Locatarios de Plaza del Sol exigen que se retire una plataforma que fue abandonada desde hace tres días en el estacionamiento de este centro comercial. De esto nos habla el secretario general del sindicato de artesanos, Manuel Romo Vadillo. Pues no sabemos de quién es esa plataforma, nos está absorbando el estacionamiento que nos sirve para que lleguen los taxis a dejar el turismo en ese estacionamiento, no sé. Exigió a las autoridades de tránsito municipal que retiren esta plataforma que perjudica el descenso de los turistas. Pues es deber de los policías ver qué está haciendo esa plataforma ahí estacionada porque está estorbando el estacionamiento para que dejen los taxis el turismo. Romo Vadillo reconoció que existe queja por parte de los locatarios debido a la presencia de esta plataforma que al parecer es propiedad del empresario José Luis Meléndez. ¿Algún beneficio tiene esa plataforma? Porque no tiene nada que hacer ahí, no tiene nada que hacer allá. ¿Va a solicitar que se retire? Solicitamos a los policías que vean por qué está ahí esa plataforma, que chequen por qué está esa plataforma allá para que vean si se puede quitar de ahí. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.